El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará, su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues, no conozco varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También, tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su viejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se reteró. Palabra del Señor. Buenos días. Estamos ya en el domingo cuarto de Adviento. El que está más cerca de la Navidad. Y la pregunta constante del Adviento es esta. ¿Ya estamos preparados para la venida de Jesús? ¿Estamos listos para acoger a Cristo en nuestra vida, en nuestra casa, y en nuestro trabajo o entorno? Deberíamos estar ya disponibles para ser el pesebre donde nazca el niño Jesús. Seguiremos las respuestas de María, tal como ella acogió y colaboró en el plan de Dios. El Evangelio de hoy nos habla de la anunciación del ángel a María. Empieza con el saludo del ángel Gabriel, que dice así, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. El mensaje del Señor nos trae la alegría, porque lleva la gracia que viene de Jesús. Jesús, al igual que la luz, brillará en nuestra vida y iluminará las tinieblas de tristeza y angustia. Él dará vida y fortaleza a los débiles y desesperados, tal como se decía en las lecturas del domingo pasado. Él lleva la buena noticia a los pobres para curar los corazones desgarrados, para proclamar un año de gracia del Señor. El siguiente mensaje del ángel era, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. En ocasiones, nos sorprendemos viendo los grandes y a veces complicados planes que tiene Dios para nosotros. Como por ejemplo, cuando llega pronto un hijo para un matrimonio joven y tal vez tienen pocos recursos, o un nuevo trabajo para los inmigrantes, o una dificultad para una familia muy creyente. Sorprendidos y asustados, decimos también, igual que María, ¿cómo será eso? Necesitamos escuchar bien y entender profundamente el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Y volvamos al contenido del mensaje de Dios. No temas, porque has encontrado gracia ante Dios. El Señor nos acompañará con su gracia y nos guiará con su presencia como el ángel continuó con su mensaje. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. El último mensaje del ángel después de anunciar que Isabella estaba embarazada de seis meses, aunque era estéril, fue éste, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María declaró su voluntad de ser madre del Hijo de Dios, de nuestro Salvador. Este sí de María fue incondicional hasta al pie de la cruz de Cristo. Ella no dejó a su Hijo en su pasión en ningún momento, o acompañó a los discípulos después de la muerte de Cristo y sigue acompañando a la Iglesia actual. Recordemos las preguntas que hemos de reflexionar antes de la Navidad. Estamos listos ya para que nazca Jesús en nuestra vida. Estamos disponibles como María para realizar el plan de salvación de nuestro Dios. que el Padre nos llene también de gracia como a María, que Jesús en nuestro ser y en lo más profundo de nuestro corazón lleve la luz, la paz y la alegría a nuestro alrededor, que el Espíritu Santo nos cubra siempre con su aliento de esperanza y de vida. que así sea. gracias. 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 Gracias.